Hoy en Seven Drums te traigo una rutina, la rutina del push and pull y si no sabes lo que es, no pasa nada porque te voy a dejar en la descripción del vídeo lo que es para que así lo sepas y lo puedas hacer conmigo, es una rutina que hago todos los días y que te va a venir súper bien. Vamos a hacer minutos, 5 segundos de descanso, hacemos derecha, izquierda, empezamos en 60 hasta 100 en semicorcheas y quiero que lo hagas conmigo, así que manos a la obra y empezamos con derecha, ¿vale? Venga, vamos para allá y fíjate como el push and pull a nosotros nos va a ayudar sobre todo con el tema del rebote, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, fíjate, lo que nosotros hacemos es que abrimos la mano, de todas maneras ya te digo, en la descripción del vídeo tienes el link para que vayas a ver que es el push and pull. Pero básicamente es el open, close, abrimos manos, cerramos manos y vamos a hacerlo un minutito. Eso es. Acuérdate que descansamos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Venga, va. Hacíamos mucho tiempo que no hacíamos rutina, ¿eh? 2, 1, descansamos 5 segundos. Ahora empezamos con izquierda. 2, 3, y... Hacía mucho tiempo, ¿verdad? Claro que sí. Una rutina siempre viene bien. Más para que así lo puedas, pues, podamos hacerlo juntos. Mucha gente que dice, José, ven, lo estoy aquí, estoy haciéndolo contigo, tal, o sea que... Claro, de eso se trata. Que así, poco a poco, vayáis implementando estas rutinas también en vuestro día a día. Eso es lo importante de todo esto, ¿eh? Y la mejoría, que se va viendo. Recordad que nosotros estamos haciéndolo en semicorcheas, ¿eh? Esto es abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Los dos golpes tienen que sonar exactamente iguales. Si me habéis seguido, pues, habéis visto que yo utilizo muchísimo esta técnica, sobre todo con mi mano izquierda. Vamos, 10 segunditos. Venga, va. Tres segundos. Vale, descansamos, subimos a 70. Venga, derecha, tres. Y... Mola muchísimo. Sobre todo cuando empiezas a darle velocidad. O sea, es fantástica esta técnica. Esta técnica. Y, pues bueno, aparte, podemos irla modulando con todo lo que es el tema de los acentos y demás, ¿vale? Cuanto más exagerado nosotros lo hagamos, oye, pues mejor. Sobre todo al principio, ¿eh? Ahí. Bueno, antes de nada, recordarte que te suscribas, que es totalmente gratis, en serio. Dale a la campanita también, para que así, pues, te avise de cuando nosotros sacamos vídeo, ¿vale? Que estas rutinas molan mucho, pero mola también que, pues hombre, pues que tú también te suscribas, que le des a like, que comente. ¿Vale? Izquierda, ahora. A 70 estamos. Venga, va. Te costará un poquito, sobre todo con la izquierda, si eres diestro, ¿vale? Pero, una vez que lo tengas, verás como los dedos hacen su función. ¿Vale? Es que me voy de tiempo cuando hablo. Es la hostia, macho. Porque, claro, siempre lo hago callado. Pero, claro, sería muy aburrido el vídeo, ¿sabes? Si estoy aquí callado. Venga, va, 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 va. Ya está. Ya está. Seven, déjate de tontería. Hombre. Eres mayorcito. No, en serio. Me voy en un momento, colega, en cuanto hablo. Es lo que tiene el estar callado. Va, venga, va. Seven, podemos poner el pie en la primera de cada cuatro, por supuesto. ¿Vale? Subimos a 80. Eh, ya la cosa empieza, empieza ahí a dar su gustirrinín. Eso es. Ya verás cuando llegue a 100. Ja, 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 ja Esto te va a ayudar muchísimo a la hora de sobre todo ver el tema del rebote en nuestra baqueta. Te va a ayudar con los dobles a ir cogiendo velocidad. Y poco a poco iremos avanzando en esta técnica también. Que a mí me gusta mucho, ya te digo, la utilizo muchísimo. Venga, va. Cinco segundos de descanso, empezamos con izquierda. Una vez que tienes esta técnica, también os digo, no sé si os ha pasado, cuando ya estamos con los dobles y ya los hacemos a una velocidad de 180, 190, que de repente es súper difícil volver a esos tempos bajos. No sé si a ustedes os ha pasado. Yo, por ejemplo, muchos alumnos que tengo al final cuando consiguen el hecho de hacer el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Pero en doble, el hecho de hacerlo más lento les cuesta muchísimo, porque ya simplemente seguían de lo que es el rebote. Aquí pasa exactamente lo mismo. Por eso os digo, cuanto más podáis controlar el tema del rebote, muchísimo mejor. Lo podemos hacer a estos tempos, tempos un poquito más altos y demás, pero no olvidaros de hacerlo en tempos mucho más bajos. ¿Vale? Subimos a 90. Venga, va. La cosa se calienta. Fíjate cómo nosotros hacemos ese movimiento súper importante. Vamos, venga. Venga, va. Ahora solamente nos queda la izquierda, subimos a 100 y ya. Hemos tenido ahí una rutina de 10 minutos 45 segundos, señores. ¿Vale? Cinco segunditos. Eso es. Venga, va. Venga, vamos, vamos, vamos. Poner si os gustan las rutinas, si no os gustan las rutinas, qué rutinas os gustaría que hiciésemos, ¿eh? Porque vamos, hemos hecho muchísimas rutinas. Esta es una de ellas, el push and pull. Fíjate, 10 minutos de tu vida para mejorar. Así, de claro. ¿Vale? Subimos a 100. Última, última, señores. Fíjate que aquí, por ejemplo, mola mucho porque aprovechamos el primer impulso, ¿vale? De nuestro primer golpe, que no es el primer golpe de cuatro, sino es el primer golpe de dos. Un, dos, 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 ¿vale? Llevamos nueve minutos con 12, con 13, con 14, con 15. Venga, va, va, chicos, venga, va, vamos. Chicos y chicas, que me consta que hay un montón de gente también y de chicas que nos está siguiendo y eso es fenomenal, eso es maravilloso, eso es maravilloso. Y quiero que nos acompañéis aquí haciendo estas rutinas. Perfecto, 5 segundos, última, señores. Y vamos para allá, izquierda, va. Como siempre digo, apriétate el culo y vamos a darle. Es maravilloso. Ahora, al final, os voy a enseñar... Ahora nosotros lo estamos haciendo a 100, ¿vale? Y os voy a enseñar rápidamente, ¿vale? Para terminar el vídeo, pero tampoco para que sea esto, pero para que ustedes veáis lo maravilloso que es el hecho de cuando ya tienes la técnica, para tu mano izquierda y demás, la velocidad y lo bonito que queda al hacer simple, semicorchea, ¿vale? Perfecto, ya estamos, vale, genial. Fijaros una cosa, antes de nada, antes de terminar, vamos a ponerlo a 120 para que veáis lo bonito que queda, ¿eh? Bueno, sería... Mola bastante. Así que, amigos míos, espero que esta rutina os haya gustado. Ya lo sabéis que si eso, poner like, si os ha gustado, muchos comentarios, por supuesto, muchos comentarios. Y bueno, hasta la próxima rutina. Recuerda, yo soy Suencio Rodríguez, esto es 7 Drums y como siempre digo, amigos míos, sed felices.